Un saludo cordial para todas las personas, para las personas que me siguen en las diferentes redes sociales, invitándolos para que se suscriban a mi canal, para que visiten mis perfiles en las diferentes redes sociales. Mi nombre es Francisco Javier Torre García, yo soy un grupo pactado y conjurado de Colombia y lo único que quiero es ayudarlo, cambiar la vida de ustedes para siempre. ¿No está cansado de sufrir por amor, no está cansado de sufrir de enfermedades, cansado de sufrir por dinero? Contácteme, yo quiero cambiar su vida para siempre, tengo la experiencia, tengo el conocimiento y mejor que todo, tengo toda la disponibilidad de hacerlo. Si me tardo uno o dos días en responder sus mensajes, por favor, no se afane, no se afane porque tengo muchas personas que me contactan todos los días y a todos tengo que darle solución. Así que, invitados cordialmente para que visiten mi canal, para que visiten mis perfiles, se empapen de lo que yo estoy haciendo, vean todos mis videos, miren todos los buenos comentarios, visiten mi página web, acá abajo les voy a dejar la descripción de mi página web, de mis perfiles, de todo para que ustedes tengan la tranquilidad de que están hablando con una persona seria, una persona que sabe, tiene conocimiento, tiene la experiencia y tiene cómo hacer los trabajos para todos ustedes. Un saludo muy cordial desde acá, desde Fusagasugá y prontamente estaré subiendo muchos más videos para ustedes, para que vean todo lo que yo estoy logrando para todos ustedes. Así que, invitados para que me sigan, para que me contacten, una sola llamada, un solo mensaje puede cambiar su vida para siempre. Así que, espero poder estar en contacto con ustedes y ojalá que este mensaje sea una luz, una luz divina para ustedes, para usted que está buscando una solución, para usted que está buscando tranquilidad, para usted que está buscando tranquilidad económica, sentimental y todo, aquí estoy yo para ayudarlo. Un cordial saludo y chao, chao.